Las charlas TDX, los eventos TDX, son un conjunto de charlas cortitas que duran como máximo 10 minutos de temas diversos. La idea es que cada orador tiene una idea justamente inspiradora, que nos invita a traer otras ideas, a pensar nuevos proyectos, y fundamentalmente tiene que ver el evento con esto, con irse inspirado, con conocer nueva gente, con conocer un poquito de otras temáticas de las que no estamos acostumbrados a hablar. Aquel que crea que tiene una historia inspiradora o que de repente puede servir como ejemplo para otras personas, entonces se puede inscribir. Por supuesto que se puede inscribir como orador, no este año porque tenemos la inscripción ya cerrada, nosotros estamos trabajando desde el mes de mayo preparando a los oradores que van a estar, que son una sorpresa, como todos los años, pero sí el año próximo cuando abramos las inscripciones, la convocatoria de oradores, que es aproximadamente en el mes de abril. Además de estas charlas, tienen en la introducción, en el break y en el final, algunas intervenciones artísticas con artistas locales este año, así que bueno, va a estar. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? Va a ser el día 3 de noviembre, a partir de las 17.30 horas empezamos con la acreditación, dura hasta las 21.30, en el Instituto Martín Rivadavia, ingresando por calle Alvear, Alvear 675. ¿Qué tiene que hacer aquel que quiera venir? ¿Solo presentarse? No, el que quiere venir tiene que buscarnos, TDX Comodoro Rivadavia, en las redes sociales, y ahí va a encontrar el link con el cual inscribirse. Nos están quedando relativamente pocos lugares, así que les invito a los que estén interesados que se inscriban, después de eso les va a llegar un mensaje de WhatsApp para la confirmación del lugar y venir a disfrutar.